Viernes 22 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Día lluvioso el que hemos vivido hoy, pero no por eso hemos dejado de estar pendiente de lo que sucede en nuestra comarca y se lo traemos aquí para contárselo. Lluvia de millones, ha habido incluso en una localidad donde ha vuelto a tocar la Lotería Nacional, tocó hace muy poquito, pues 300.000 euros más en Villamartín, todo eso lo contaremos como decimos en esta jornada. Un apunte simplemente que tiene que ver con esta casa. El próximo viernes, es decir, dentro de una semana, por cambios que nos exigen desde el Ministerio relacionados con la implantación del 5G, cambiaremos de canal de emisión esta televisión, nos iremos al canal 47. ¿Eso qué supone? Pues en la mayoría de los televisores automáticamente se va a hacer una búsqueda, nos va a encontrar y se acabó. Eso sí, para aquellos que el día 27, a partir del mediodía más o menos, comprueben que no estamos en su televisor, pues nos tendrán que buscar, tendrán que volver a resintonizar. Sabemos que es un poco fastidioso para nosotros muchísimo, pero no es algo que nosotros hayamos elegido. Es una exigencia, como decimos del Ministerio, tendremos que acatarla. Así que atentos ese viernes a no perder Canal Sierra de Cádiz. Dicho esto, vamos a comenzar con el repaso informativo de la jornada. El Ayuntamiento de Bornos y la Delegación Territorial de Turismo mantienen un encuentro para desarrollar actuaciones conjuntas. Más de 4.000 pacientes más que el año anterior salen de la lista de espera en Sanidad en la provincia de Cádiz. Villamartín vuelve a ser agraciada con un premio de la lotería. El primer premio del pasado jueves. 300.000 euros llegan a la localidad. Y el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, ha mantenido un encuentro hoy con el Delegado Territorial de Turismo, Miguel Rodríguez, el arcense Miguel Rodríguez, en el que ambos han puesto sobre las mesas, toda la potencialidad que ya saben que tiene el municipio de Bornos y la necesidad de conseguir un desarrollo turístico acorde a todo el esfuerzo que se está haciendo en esta localidad. Algo que paso a paso ya se va consiguiendo. No se han concretado medidas, pero sí que se ha dicho que se ponen los primeros pasos por parte de ambas instituciones para ver en qué se puede colaborar, en qué se puede trabajar de manera conjunta para conseguir un mayor realce desde el punto de vista turístico de esta localidad. Escuchamos al alcalde del municipio, Hugo Palomares. Vamos a trabajar diferentes cuestiones relacionadas con el municipio de Bornos, pero fundamentalmente relacionadas con el turismo. Bornos está trabajando para convertirse en un referente turístico. Tenemos un potencial muy importante y sobre todo en la cuestión de la zona del embarcadero donde la Junta de Andalucía, a través de Medio Ambiente y a través de la Consejería de Turismo, pues son clave los que nos puedan ayudar y los que nos puedan colaborar, no ya tanto en materia económica, sino en materia administrativa y de eliminar trabas que ahora mismo tenemos. Y dice el alcalde que se lleva ya tiempo trabajando en estas cuestiones, pero que hay trámites burocráticos que hay que ir cumpliendo. Llevamos ya varios meses trabajando, por ejemplo, en eliminar los problemas que tenemos con la zona de acampada, tanto con turismo como con medio ambiente. Llevamos ya varios meses trabajando. Vamos por buen camino, por una buena línea, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y bueno, visitas como este, reuniones como esta, pues son fundamentales para poder avanzar en esas cuestiones que como digo no son cuestiones económicas, sino son cuestiones más burocráticas y la actitud política y que la voluntad política es fundamental en este tipo de caza. Por su parte, Miguel Rodríguez ha querido destacar todo ese potencial que tiene Borno. Se ha dicho que este es un municipio con suficientes argumentos para conseguir ese desarrollo y ha mostrado el apoyo de la delegación provincial y por tanto de la Junta de Andalucía para los proyectos que necesita la localidad. A partir de ahora, pues estableceremos una agenda de trabajo para que las administraciones, como tú bien decías, trabajemos codo con codo y el turismo de la provincia de Cádiz es un referente. Yo creo que Borno tiene todos los ingredientes para crecer turísticamente. Creo que el alcalde está trabajando en una buena dirección en este sentido y el apoyo de este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía vaya por delante, la colaboración institucional. Tenemos mucho trabajo por delante que hacer, pero como decía, Borno tiene todos los ingredientes para crecer turísticamente, como un pueblo de la Sierra de Cádiz que es. Y vamos a hablar también de ITI, de los fondos ITI, pueblos blancos que traerán, van a traer en un proyecto que estaba completamente paralizado por el antiguo gobierno de la Junta de Andalucía y que esta delegación territorial lo ha puesto en pie y vamos a distribuir por todos los municipios de la Sierra de Cádiz, en fin, oficinas de turismo, señaléticas y otro montón de recursos y de instrumentos que nos van a venir bien para la mejora y para el crecimiento del turismo en nuestra querida sierra. Este es el camino, entiendo que esta es la forma de trabajar, la lealtad institucional, la colaboración con los ayuntamientos y a partir de ahora nos ponemos a trabajar con Borno. Yo encantó la vida, un pueblo vecino y un pueblo querido, donde tengo la suerte de tener muchísimos amigos, entre ellos el alcalde, y a partir de ahí nos pondremos a trabajar y a sacar esto adelante. Y desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Salud, nos aportan algunos datos que dicen que son significativos de que se está cambiando el tema en cuanto a sanidad con el nuevo gobierno de la Junta. En concreto, el gobierno andaluz asegura que hay 4.159 personas, más que en el mismo periodo, en años anteriores, que han dejado de estar en la lista de espera. Lo escuchamos. Desde la Consejería de Salud y Familias han informado en el Parlamento andaluz que la espera para una operación se ha reducido en 42 días en los 10 meses que lleva el nuevo gobierno. Aseguran que el plan de enchoque contra las listas de espera activado por la Consejería de Salud y Familias ha permitido que hayan salido de la lista de espera 4.159 pacientes más que el año anterior, solo en la provincia de Cádiz. El dato ha sido dado a conocer por el consejero de este área, Jesús Aguirre, en una intervención en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía a petición de Partido Popular, Vox, Adelante Andalucía y PSOE, en el que también ha señalado que se ha logrado reducir, como decimos, esos 42 días al tiempo que un paciente tiene que esperar en Andalucía para someterse a una intervención quirúrgica. Así, cuando la Junta de Andalucía puso en marcha el plan de choque contra las listas de espera, el 1 de abril de 2019, la demora media era de 201 días y el 31 de octubre de 2019 este dato se situaba en 159 días. En su comparecencia en el Parlamento, el titular de Salud y Familias ha comparado la actividad quirúrgica entre el 25 de marzo y el 31 de octubre de 2018 y el mismo periodo del ejercicio en curso. Dice que hemos podido constatar que en el periodo de 2019 han salido de las listas de espera 20.741 pacientes, más que el año previo, es decir, un 8,8%. De esos 20.741 pacientes, en total 4.159, un 11,6 más que el año previo, corresponden a la provincia de Cádiz y se desgrosan de la siguiente manera, 2.677 más pacientes por actividad ordinaria, 429 por continuidad asistencial y 1.120 pacientes por concierto. En actividad extraordinaria se han realizado 67 intervenciones menos. En cuanto al mismo periodo del año 2019, se han intervenido en la provincia galitana a 1.671 pacientes, más que en 2018 un 63,2% más. Por tanto, datos positivos, asegura el Gobierno liderado por el Partido Popular y Ciudadanos con respecto a la sanidad en la sierra, la provincia y, por supuesto, Andalucía. Y lluvia, pero en este caso de millones, nuevas lluvias de millones en Villamartín, 77.144, ¿quién lo hubiera visto el miércoles, verdad? Pues ha sido el número agraciado en la lotería del jueves. Fue expedido por máquinas en la calle El Santo y ha dejado nuevos millonarios en la localidad. Hace pocos días, no demasiados, ya hubo un premio importante también en Villamartín que dejó bastante dinero en el municipio. Este no ha dejado tanto, pero sí que unos 300.000 euros se calcula. El lotero, el responsable de la venta por terminal, como decimos, este número, valoraba esta mañana, sí, junto a nuestro compañero Juan Manuel López, lo que había supuesto dar ese premio. Bueno, Antonio, ha dado el premio el gordo de la lotería, ¿no? Sí, de anoche, de la lotería nacional del jueves, 77.144. ¿Y en concreto cuánta cantidad de dinero? Pues según no lo sé todavía, porque como no han venido, pero uno, dos o tres, capaz que haya vendido, pero no se sabe hasta que no salga el cliente o la clienta, que le haya tocado, claro. Como siempre se dice, ¿está bien repartido? Sí, yo creo que sí. Es de papel, sale de terminal y pues, mucha felicidad del afortunado o afortunada que le haya tocado y a por leer de Navidad. Que no ha sido un décimo, sino que ha sido la máquina, ¿no? Sí, de la máquina, del terminal ha sido, sí. Y no sabemos y hasta que no salga el cliente, pues nada. Ya según vemos que ya va más premios, ¿no? Sí, hemos dado más premios del año pasado, hemos dado dos, uno de la lotería del sábado y vamos, queremos seguir dando ilusión. ¿Y la gente de cuando viene por la mañana ahora, qué es lo que comenta? Pues nada, que aquí le ha tocado, que cuánto he vendido, que todo y, pues vamos, todo muy bien. Supremos que esto aumentará la venta porque la gente viene con más ilusión, ¿no? Ojalá, eso es lo que intentamos hacer, porque da ilusión a los clientes para que le toque algo para estas Navidades. Y nueva campaña de reciclaje, de concienciación, Reciclin se llama y nos la traen desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Esta información nos la cuenta nuestra compañera Marina Contreras, de la que van a tener a partir de ahora muchas noticias todos los días y ahí lo dejamos. Adelante Marina. Los residuos son uno de los principales problemas de la sociedad ya que el consumo aumenta y una mala gestión de los desechos producidos hace que los recursos naturales se agoten. Por este motivo, la Mancomunidad de la Sierra ha promovido una nueva campaña de sensibilización denominada Recycling, con la cual lo que se pretende es concienciar a la población de la importancia del reciclaje y del cuidado del medioambiente. El vicepresidente tercero de la Mancomunidad ha comentado que desde la misma se hace un gran esfuerzo por divulgar la importancia del reciclaje y ha recalcado que se está implantando el modelo de economía circular en el cual se encuentra el proyecto de sensibilización Recycling. Partiendo de la idea de que una gran parte de los residuos que generamos en nuestras casas pueden volver a ser recuperables y que, de esta forma, los materiales tienen capacidad para volver al círculo de consumo, evitando el derroche de recursos y un aumento de los residuos, originando una gestión adecuada y con el objetivo final de una mejora ambiental, social y económica, generando puestos de trabajo y evitando conflictos ambientales por su mala gestión. De esta forma, el proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz estará destinado a todos los municipios de la misma, mejorando de esta forma el modelo existente basado en extraer, producir y desechar, cambiándolo por el modelo que recupera los recursos y minimiza los residuos. El proyecto de la economía circular de la Sierra es un proyecto necesario porque es un modelo más justo, porque el modelo actual no funciona y no podemos seguir tirando recursos y porque es una herramienta municipal y ciudadana ante el cambio climático. Con respecto a este nuevo proyecto, Recycling estará enfocado para los 21 municipios de la Manco Comunidad de la Sierra de Cádiz. 21 municipios que tenemos en torno a los 120.000 habitantes y a los que esperemos llegar a unos 15.000 ciudadanos potenciales. Y como no podría ser otra, Arco de la Frontera es uno de los municipios que va a participar en esta campaña de concienciación, ya que vemos a bien que es necesario que para cambiar conducta, para cambiar hábitos, necesitamos mucha pedagogía. Como bien he dicho este tiempo atrás, es fácil construir una casa, pero muy complicado construir voluntad y muy complicado construir hábitos y valores. Desde este ayuntamiento, de la Manco Comunidad en este caso, vemos a bien seguir trabajando la concienciación. Esta campaña de sensibilización y educación ambiental estará dividida en varias acciones. La primera de ellas se llevará a cabo el día 29 de noviembre en la puerta del mercadillo de Arcos de la Frontera, donde se pondrá un stand informativo. La puerta del mercadillo se hará un stand con educadores ambientales para que todas aquellas personas que quieran acercarse y que les puedan pasar información. Por su parte, la representante de la empresa ILA, empresa colaboradora junto con ECOEMBES, ha comentado que para esta primera actividad del día 29 son varias las actividades que se llevarán a cabo para todos los públicos. La intención es llegar a todos los públicos, el público adulto, el público juvenil, también tendremos un fotocall para hacer sus fotografías instantáneas, repartiremos unas bolsas que favorezcan la separación selectiva de los residuos en los hogares. A parte de este stand, se ha propuesto también una conferencia llamada Coloquio con Café. En el que pretendemos reunir a esa población que suele ser un poco más difícil de captar, que es el público adulto, para que hablemos sobre el reciclaje, pero de una forma colectiva, como su propio nombre indica. Queremos que todo el mundo comparta las ideas e incluso los prejuicios que se tienen muchas veces sobre el reciclaje, de forma que podamos desmitificar muchas de las cosas. Siempre tenemos ahí algunos soniquetes de a mí me han dicho que hacen esto, a mí me contaron que lo queman todos. Entonces la idea es crear un espacio de convivencia y participación en el que podamos hablar estas cosas y dar datos oficiales, dar datos verdaderos y poder quitar todos estos mitos que tenemos en torno al reciclaje. Por otra parte, también se pondrá a disposición de la ciudadanía un curso online donde las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita, ya que está dentro de dicho programa. En el que se trata a un nivel medio, a un nivel básico medio, todos los conceptos como eso, como la separación selectiva, el reciclaje, pero no solo a título informativo, sino también nos explica por qué es importante reciclar en cuanto a la retroalimentación de lo que suponen nuestras acciones. Si nosotros reciclamos, ¿qué obtenemos a cambio? La acción más llamativa de dicho programa tiene que ver con un concurso navideño de adornos hechos con materiales reutilizados. Son materiales que en principio podían ser considerados desechos, que no sirven para nada y gracias a la creatividad de toda la ciudadanía se están convirtiendo en adornos navideños que van a estar en nuestras calles en estas fechas tan especiales. Esta iniciativa cuenta actualmente con diez pueblos que van a participar y todavía hay algunos que si así lo desean pueden inscribirse. Y la idea es que cualquier colectivo o ciudadanía en general va preparando sus adornos, el ayuntamiento en previa inscripción, como digo, nos va a decir dónde se van a colocar y nosotros una vez que ya termine el plazo de inscripción vamos a venir todos los miembros de los jurados que está compuesto por personal de Coembe, de la Mancomunidad de la Sierra, nosotros como empresa que lleva a cabo la Secretaría Técnica, incluso vendrán gente de la delegación, pues vamos a visitar todos los municipios y vamos a valorar pues esos trabajos que seguro que son todos estupendos. Y presentada una nueva edición de la San Silvestre en Arcos de la Frontera La Novena, Diego Zambrano, delegado de Deportes, da a conocer la cita que tendrá lugar el día 29 de diciembre, ya se pueden inscribir. Está prevista para el 29 de diciembre realizar una jornada de convivencia, una fiesta, una marcha lúdico, deportiva, no es una, no competitiva, ¿vale? Y como digo, el club de atletismo, como he dicho en otras ocasiones, uno de los clubes que más se prodigan en eventos deportivos, ¿no? Pasamos por aquí, no sé, las redes de prensa que ya hemos llegado, no terminan de organizar eventos. Y bueno, desde la delegación, agradecerle este inmenso trabajo que hacen por el deporte en Arcos, desinteresadamente siempre. En esta ocasión también tendrá un fin benéfico, recogida de alimentos, en fin, sorteos con algún fin benéfico, como digo. Y bueno, desde la delegación, aparte de agradecimiento, animar a todos los arcenses a ver si en esta ocasión conseguimos batir de nuevo récord de participación. Y recuerda del club atletismo Ciudad de Arco, Manuel Moya, que la misma tendrá un carácter benéfico, habrá que entregar dos kilos de alimentos y que además no habrá espíritu competitivo, se trata de echar un buen rato. Es la prueba que cogemos con más entusiasmo, ¿por qué? Porque es una de las pruebas que nos olvidamos de competir, lo importante es pasar un buen día en familia, con los pequeños, los padres, las madres, lo importante es venir disfrazados y pasarlo genial, despedir el año riéndonos y pasando un gran día y la prueba la prueba va a ser el domingo día 29 va a ser a las 4 de la tarde nosotros estaremos allí a partir de las 2 de la tarde los establecimientos de los alrededores pondrán arroz cada uno pondrá un producto típico de ellos y nosotros a partir de las 3 de la tarde estaremos allí para seguir inscribiendo a las personas que no se han podido inscribir en la página web que este año de nuevo va a ser contrarreloj desinteresadamente va a colaborar con nosotros para que todo el mundo se vaya apuntando las inscripciones son totalmente gratuitas solamente que pedimos a cada uno por favor dentro de sus posibilidades que aporten 2 kilos de alimento que será para para Cáritas para donarlo el año pasado llegamos a los 300 participantes esperamos que este año lleguemos de nuevo a esa a esa participación 100 más mucho mejor y lo importante lo importante es hacerla para disfrutar queremos dar las gracias a todos los establecimientos de los alrededores que una vez más se han volcado en esta prueba después cuando terminemos pues brindaremos con champán y habrá premios a las familias más numerosas al joven al disfraz más joven al grupo más numeroso y habrá bastante disfraces y lo importante es disfrutar de este día y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología a ver si sigue esa inestabilidad y esas lluvias o si nos dan una tregua para el fin de semana Este sábado el ambiente será algo menos inestable aunque tendremos precipitaciones en el extremo norte en Baleares en puntos del centro y del interior oriental además de viento fuerte del noroeste y mala mar en el mapa de probabilidad de precipitaciones para este sábado podemos ver en tonos anaranjados las zonas donde estas serán más significativas es decir en Galicia en el resto del extremo norte en Baleares en el sistema central y también en el interior oriental se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la vertiente cantábrica de Navarra y los 20 litros por metro cuadrado pero en una sola hora en las costas de Girona de Barcelona en Menorca y en Mallorca en el mapa en el mapa de superficie podemos ver como un frente se retira de la península ya por el este aunque el domingo llegará desde el Atlántico un nuevo frente que dejará a su paso inestabilidad este sábado por la mañana tendremos cielos cubiertos en la vertiente cantábrica y atlántica que dejarán precipitaciones en el extremo norte y en Baleares y también a primeras horas en el este de ambas mesetas en Andalucía en Aragón en la Ibérica y en el sistema central unas precipitaciones que serán especialmente persistentes en el área cantábrica y localmente fuertes en el noreste de Cataluña y en Baleares la cota de nieve se situará en torno a los 1200 metros en la cordillera cantábrica en el sistema central y en los Pirineos y por encima de los 1400 metros en las sierras del sureste de hecho se pueden acumular más de 10 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1000 o 1200 metros en la cordillera cantábrica y por encima de los 1300 en el Valle de Aram en cuanto al viento soplará del noroeste en la península y Baleares dejando intervalos fuertes en el Cantábrico en el Tercio Oriental en Baleares en la Ibérica y en el sistema central de hecho se esperan rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Tarragona y en Castellón de entre 80 y 90 kilómetros por hora en las costas orientales de Andalucía Murcia la Comunidad Valenciana y Melilla y además se esperan rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica en la provincia de Álava en la Rioja Navarra Aragón Lleida las Islas Baleares y también al norte de la Comunidad de Madrid en Segovia y en Ávila además tendremos una situación de la mar alterada con olas de entre 4 y 5 metros en el litoral gallego de entre 5 y 6 en las costas del Cantábrico y olas de más de 5 metros en el Ampurda y Baleares además en Tarragona en las costas orientales de Andalucía y en Melilla tendremos olas de entre 2 y 4 metros en Canarias soplará viento de componente norte que dejará lluvias al norte de las islas y no se descartan en el resto del archipiélago y ya el sábado por la tarde se irán abriendo grandes claros aunque se mantendrán las precipitaciones en el extremo norte y también en Baleares el viento arreciará y soplará con fuerza el cierzo en el Valle del Ebro y la Tramuntana en el Ampurda y en las Islas Baleares en cuanto a las temperaturas las nocturnas bajarán en el suroeste destacamos esta mínima de 7 grados en Badajoz y de 8 en Sevilla en cambio subirán en el noreste la mínima en Barcelona será de 11 grados y en el área mediterránea en Málaga será de 13 las temperaturas diurnas bajarán de manera generalizada en toda la península destacamos esta máxima de 11 grados en Madrid de 13 en Bilbao 16 en Barcelona o 18 en Sevilla y si van a viajar durante las próximas horas les recomendamos consultar las condiciones meteorológicas de las carreteras en la sección meteorruta de nuestra página web y recordamos ahora los principales titulares de esta jornada el Ayuntamiento de Bornos y la Delegación Territorial de Turismo mantienen un encuentro para desarrollar actuaciones conjuntas más de 4.000 pacientes más que el año anterior salen de la lista de espera en Sanidad en la provincia de Cádiz Villamartín de Canal Sierra de Cádiz un servidor andará por aquí en sus cosas no se marchará nunca nos marchamos y por supuesto también tendremos otras ocasiones y otros programas y otros momentos para reencontrarnos un placer un placer como siempre sean felices hasta el lunes de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz